Yo no quiero cotorra con los míos, llame mi cotorra Yo no quiero cotorra, yo no quiero cotorra Feli Cabrera, yo no quiero cotorra Wilson Sánchez, sin cotorra Wilson Sánchez, sin cotorra Yo no quiero cotorra con los míos, yo no quiero cotorra Yo no quiero cotorra con los míos, yo no quiero cotorra. Wilson Sánchez. Yo no quiero cotorra con los míos, yo no quiero cotorra. Yo no quiero cotorra con los míos, yo no quiero cotorra. Yo no quiero cotorra con los míos, yo no quiero cotorra. Yo no quiero cotorra con lo mío, yo no quiero cotorra Ya no quiero cotorra con lo mío, yo no quiero cotorra No saben quién soy mío, yo no quiero botorras. La chasita salieron a mi vida a mí, mi mamá, Yo no quiero cotorra Yo no quiero cotorra Yo no quiero cotorra Julio Mirá, yo no quiero cotorra Julio Mirá Cruz Meri, tú sabes que soy yo Cruz Meri, tú lo sabes, es un cotorra Sammy Cabrera, sin cotorra DJ Loro, yo no quiero cotorra, dile a la boña que sin cotorra La mega se espera Cristico, Cristico, el bamboy del lodo Yo no quiero cotorra con lo mío, yo no quiero cotorra Yo no quiero cotorra con lo mío, yo no quiero cotorra Yo no quiero cotorra con lo mío, yo no quiero cotorra Yo no quiero cotorra Yo no quiero cotorra con lo mío, yo no quiero cotorra Yo no quiero cotorra con lo mío, yo no quiero cotorra Yo no quiero cotorra con lo mío, yo no quiero cotorra Yo no quiero cotorra con lo mío, yo no quiero cotorra Yo no quiero cotorra con lo mío, yo no quiero cotorra Yo no quiero cotorra con lo mío, yo no quiero cotorra Yo no quiero cotorra con lo mío, yo no quiero cotorra Yo no quiero cotorra, yo no quiero cotorra con los míos Yo no quiero cotorra con los míos Yo quiero cotorra Cinco torras Cinco torras Cinco torras El mandatario El mandatario ¡Galadito!